Cuéntame, ¿qué se te ofrece? Estoy buscando una película que se llama La ciudad de los Césares que se estaba grabando en los 70 pero no hay mayor información No, no sé, no, no me suena Pero vaya a seguir buscando Sí, sí, aunque no sé dónde Cuando yo me enteré que existía la película me di cuenta que tenía una deuda pendiente ¿A usted le gusta el cine? Sí, sí, o sea, me gusta ver películas ¿Le gusta el cine? ¿O cree que le gusta el cine? Caminan sobre, caminan Allá va la noche Sobre los días Allá va la noche Sobre los días ¿Pero es verdad lo que estás contando o no? O sea, sí, igual un poco de cosa de pero que está ahí como emoción, aventura Tenemos que encontrar nuestro propio camino con nuestra propia voz Lo que no puede ocurrir es que la sociedad olvide que algo existió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.